Oh señorita, que sorpresa verla por aquí, ya me va a pagar, lo que pasa es que mi familia, ya ve que estuve de servicio con ustedes desde mesero Y todavía no me llega la quincena Juan Quincena, tú ya dejas de trabajar aquí hace mucho, además ya no trabajo en el restaurante, ahora soy, ahora soy truquera de magia ¿Qué? ¿Truquera de magia? ¿Qué es eso? Parece inventado por sus pinches nalgas Ah bueno, me da igual, espero que le vaya bien y espero mi quincena, entonces le tengo que reclamar al otro vato, ¿eh? Sí, así, le tiene que reclamar al otro vato porque yo ya no trabajo ahí Acabo de renunciar el día de hoy, hoy me dijo hacer truco de magia y le voy a hacer magia a este pendejo Ey, te acabo de escuchar, güey Sé que todavía no tiene nada que decirme a mí, yo ya no tengo empleado del mes y nada Ah, está bien, supongo Entonces, luego le preparo una carta al señor de la tienda En él no hay sistema, dice Que le pague la quincena a otro vato, ¿eh? Porque ya voy a no trabajar ahí, güey Ok Vamos a curar, ok, ya estaba curado, perfecto Otro vato, ¿qué, Pedro? Hola, ya tienen mi quincena, que ya no trabajamos aquí Bueno, yo nunca trabajé ahí, ¿verdad? Pero... Ah, cierto, me acaban de comentar que usted no trabaja por allá, ¿verdad? No, oh ¡Oh, no! ¡Es mi primo! ¡Escóndanse! ¡Señorita! ¡Hago un truco de magia ahora! ¡Mario! ¡Primer lección! ¡Desaparición! ¡Guachate esta! Ah, mira, me desapareció, güey ¿Qué dice, güey? ¡Ay, no! ¡Ahí viene mi primo! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar a la batalla de babas! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah, es hora de una batalla de babas! ¡Babas! ¡Ah! ¡No te muevas mucho! ¡Qué pedo, güey! Eso se puede malinterpretar en muchas formas ¿Pueden leer el mensaje de más arriba, dice? Eh... ¿Cuál? ¿Cuál, compadrito? ¿Cuál? ¡Oh, Stanley! ¡Qué horror! Ya saben, chicos No jueguen nunca Batalla de salivazos Por favor, eh Eso no es saludable Esto... Esto es un videojuego Les recuerdo, eh Ok, con ese bato No quiero pelear Eh... Ok, monedita ¿Goomba, te puedes ir, porfa? Aquí... ¡No! Aquí hay un item que yo quiero Pero vete, güey ¡Conchito! ¡Uy, ahí sí! Perfecto ¡Repel Jod! Esto se me interesa Es el trucazo de magia de Bow Pero sin Bow Y una carta que me vale callar No voy a hacer nada de eso Oh, no, Stanley ¡No! ¡No quiero pelear, güey! ¡No quiero pelear, güey! ¡No, la bestia es un...! No, no, lo voy a intentar Ni de pedo lo voy a intentar Ni de pedo lo voy a intentar Ok... Lo siento, Bow, pero necesito cambiar a para-carry Y que cárgame, huevón Bien, no quieres preocuparte de tus cartas Preocúpate de mientos ¡No, no, no, no! ¡No quiero! Gracias, ahorita no quiero Gracias, gracias, gracias Acabo de salir del restaurante, perdón ¡Oh, oh! ¡Eso sí que lo...! Güey, tengo un muy mal presentimiento de este... De este capítulo Tengo un muy mal presentimiento de este capítulo ¡No! ¡Por favor, por favor, por favor! A ver, ¿aquí hay un Star Piece? Ahí está, Star Piece, perfecto Perdón Es que lo estoy viendo venir, güey Me está doliando desde ahorita, güey Siento que aquí, en este directo Vamos a tener nuestro primer Game Over No sé, pero algo me dice eso Eh, espérate que necesita Bow No, 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 no Dejenme, dejenme, dejenme No, 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 no Thank you, thank you, thank you A ver, estoy muy seguro que con él no hace falta pelea Y aquí todavía no puedo hacer nada Perfecto Ves, te pensé que se iba a despertar Dice Yoshi Luis Tony ¿Qué pasó, compadre? Dice Sergio Ahora pensándolo Me imagino las muertes que tendrás Contra el jefe del capítulo No me lo recuerde, güey No me lo recuerdes Ay, no, güey No me lo recuerdes, güey Five Game Overs Antes de acabar el stream Te imaginas, güey No quiero pedos contigo No quiero pedos contigo No quiero pedos contigo No quiero, no quiero, no quiero Por cierto, esas lámparas Más que lámparas Parece como si fueran Unas hojitas así Como de que felices Y la boquita Pero sacando la lengua Así que No sé Yo lo veo así, güey Ok, aquí hay el Star Piece Este vato me da igual Ahí está Perfecto Es que mira Lo que me da mucho miedo ahorita Eh Va a ser la persecución, güey Ok, solo hay una puerta allá Te aso el room en español Dice Eh, lo estoy jugando en Wii U, compadre No lo estoy jugando en emulador Bueno Técnicamente es un emulador Pero aprobado por Nintendo Esas lámparas parecen Mascaritas de Ebu También Cerca Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso ¿Qué hay acá? Ay, aquí hay otro club Con cuidado Nos vamos a despertar A los gerentes Del Burger King Señora Que los gerentes Sigan durmiendo No hay pedo Yo no quiero ninguna hamburguesa Ni ningún gooper ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo andamos? Bienvenido Ok, ahí está Perfecto Y ahí está Tenemos la llave Del restaurante Oh, sí Ahora sí Me da pedo a todo el mundo Voy a robar la receta secreta Y mi restaurante Con el restaurante de Bo Va a regresar ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo andamos? Bienvenido Dice Eso se llama Spike Estamos reinventando la historia, compadre Ok, vamos a darle un upgrade Oh Esa madre Vamos a darle Que sube de nivel Chingaos Ahí está Y ahora sí Y ahora sí Bo es más transparente todavía Ok Aquí había Ok, aquí No Se llama Juan Por aquí había otro Yo me acuerdo de eso Ah, pues no Por en el pasillo Ey, no, 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 no Ah, ya me acordé De qué es la llave Ya me acordé Bueno, mira Me da igual Había una forma De hacer esto más rápido Pero ya Vamos a hacerlo Del método largo No No No, no Jamás estuve aquí Jamás estuve aquí ¡Quiero una Whopper! Perdón Se espantó No, no quiero, no quiero No, no quiero Era mentira Era mentira Son las cámaras de vigilancia Pero con tecnología moderna Por cierto Esa grieta Revientala Esa grieta revientala No, la grieta es más adelante No, yo no estoy aquí Yo no estoy aquí ¿Tú no has visto nada? Un Whopper con una coca de pie ¡No! Este sí está despierto Sí puedo evitarlo Sí puedo, sí puedo ¡Uy! Ahí está bien, bien, bien ¡Bien! Eso es todo Ok Y aquí están estos bates Los pinches drones, güey Está bien No, no, no Dron Gracias ¡No! No quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero Ahí estamos Y por acá Tenemos Güey En un restaurante Trabajas para servir comida No para ser guardia, güey A ver Voy a Bombardear a este vato Quiero un hamburgazo Ok, ¿cuántos tienen estos de vida? Creo que siete Creo Vamos a ver Le dice seis, siete, ocho Ok O siete u ocho tiene Voy a hacer un body slam Y toma ¡Yoshigame! ¿Cómo andamos? Bienvenido Au No sé por qué no se cubrió Pero bueno, me da igual Eh Dos Cuatro Con lo de Bombet Fueron Siete Ok, sí tienen ocho Tienen ocho Me los imagino algo así como ¡Alto, policía! Por cierto Yoshigame Bienvenido en directo Espero que te la pases bien acá con nosotros Estamos entrando A la zona más recóndita Del Burger King Creo que era en esta parte ¡Sí! Y aquí vamos a conseguir una medalla Que me va a ser útil No la había visto tan útil Hasta que Vi un Vi un videíto especial Oh, no Ya bien que la regué No Me tengo que dar toda la vuelta We Oh, no Fuck Bueno, no hay pedo Tengo un poco sal Porque se me rompió mi Silla No Neta No, compadre Pero ¿Hay forma de De reparar? ¿O hay forma de reemplazar? No quiero nada No quiero nada Gracias, gracias, gracias Yo ya comí 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 Ustedes chicos ya comieron? Porque puedo aprovechar que estamos aquí hoy ¿Ya comieron ustedes? Dice lobo random Tony, ¿podrías desentrañar los misterios del Burger King? ¿Consigue finalmente una hamburguesa con papas fritas? Lo averiguaremos No, 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 no el problema. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No, tengo que huir, güey. No, tengo que huir, güey. No, 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 no. Perdón, pero esto es una misión suicida, güey. Esto es suicida. Así que no, güey. ¿Por qué no sube de nivel? ¿Es parte del reto? No, no es parte del reto, pero tampoco quiero levelear a cada rato, pues. ¡Esperate! A ver, aquí estará la receta secreta. Ay, no, es otra llave. Ok. ¿Qué clase de restaurante tiene estas trampas, güey? Me dan miedo. ¡No, no! Eso no se hace, güey. Y aparte que hace rato un solazo en mi cuarto que me quita las ganas de... Uy, te entiendo, compadre. Aquí también está haciendo un calor, güey. Te lo juro, en serio. O sea, tengo incluso el abanico prendido y el aire y es como... Aún así hace calor, güey. ¡Ah! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¿Te asusto de nuevo? ¿Te asusto de nuevo? ¿Te asusto de nuevo? Acá hace tanto viento que se llamó un arbolito, ¿o qué? Tengo miedo de sacar a pasear al perro y que salga volando. Ah, lo voy a asustar, chico. Lo voy a asustar, lo voy a asustar. ¡Shh! ¡Cállate, cállate! ¡Fuego, Paco! ¡Fuego! ¡Alguien pasa el clip!